Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor habitantes de toda la tierra, canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos, hay poder y belleza en su santuario. Tributen al Señor, pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Póstrense en el Señor, en la majestad de su santuario, tiembre delante de Él toda la tierra. Que se diga entre las naciones, el Señor es Rey, Él ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alegrense, los cielos, regocíjese la tierra, brame el mar y todo lo que Él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay entre ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor que ya viene. Vienen, vienen ya para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Qué bonita palabra, ¿verdad? Dije, vamos a cantar. Cantamos el himno, a la paz al gran rey. Soberno, se resuenen las voces de amor, un gran rey gocino y un tendón. Al rey soberano, el buen salvador, dignísimo es el del más alto honor. Adorar, alabar, alabar, alabar al gran rey. Adorar, adorar, adorarle su rey. Es nuestro estudo, algo hay que sostener. El omnipotente por siglos sabré. Su amor infinito, que lengua dirá. Y quien sus bondades amasondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabar, 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 alabar al gran rey. Adorar, adorar, adorar de su rey. Es nuestro estudo, algo hay que sostener. El omnipotente por siglos sabré. Amén. Amén. al gran Rey adorar, adorar adorarle su Rey es nuestro escudo al guarde y sostén el Omnipotente por siglos amé sueldad, fieles todos velar con verbor que viene muy pronto Jesús el Señor con notas alegres vendrá a reinar a su eterna gloria nos ha de llevar a lavar, a lavar a lavar al gran Rey adorar, adorar adorarle su Rey es nuestro escudo al guarde y sostén el Omnipotente por siglos amé el Omnipotente el Omnipotente